Este día, frente a las instalaciones del Senado de la República, ubicado sobre Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes, se ha dado cita a un grupo de manifestantes para realizar un mitin. Ellos son del Frente Nacional por la Familia. Esto en el marco de la discusión que realizarán legisladores el próximo 7 de octubre, la cual pretende despenalizar el aborto en todo México. Lo que el grupo Provida rechaza dicha iniciativa en defensa de la vida, la familia y las libertades. Es por eso que han realizado este mitin en la explanada, donde afortunadamente la circulación no se ha visto afectada. Cabe mencionar que hay presencia policíaca en todo este perímetro. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.